Desde el 2006 Julián Muñoz se encuentra privado de libertad con un deterioro de salud que sobrepasa lo físico. Los años felices junto a Isabel Pantoja aún sobreviven sembrando una oscura mancha en el pasado de la tonadillera que por estos días vuelve a ser noticia, gracias al testimonio repentino de uno de los testigos de aquellos años de relación con el expolítico. Entre 2003 y 2009 el exalcalde de Marbella e Isabel Pantoja mantuvieron una relación con mucha exposición mediática. En mitad del idilio sentimental se destaparon varios casos de corrupción que hicieron que Julián Muñoz parara en la cárcel hasta la fecha. Si bien Isabel Pantoja negó su participación en los actos delictivos, también recibió una condena de dos años que quedó absuelta antes de cumplirse por demostrarse su inocencia. Aunque este fue el dictamen legal, para muchos Isabel tiene su cuota de responsabilidad pues en esos años ella convivía con el político. Su nombre es David Luna y por primera vez se anima a contar su testimonio con la prensa. Mirando a las cámaras de ya es verano, el ex escolta de Isabel Pantoja despeja muchas interrogantes que habían quedado abiertas en el caso. Él y su hermano fueron contratados por Julián Muñoz para proteger y seguir a la tonadillera. Para el ex escolta, Isabel Pantoja no estaba al tanto de que los servicios de los hermanos Luna incluían mucho más que seguridad y protección. Julián Muñoz estaba preocupado por la vida de su pareja, más allá de lo que él veía dentro y fuera de casa y de las pantallas de televisión. En una entrevista exclusiva para Telecinco, David Luna explicaba que aunque frente a cámaras Isabel Pantoja parecía muy segura y hacía creer a todos que las decisiones las tomaba ella, en realidad nunca fue así. Isabel ha sido una víctima de Julián, completamente. Sobre lo que era su trabajo, David Luna comentó que Julián Muñoz les pagaba a él y a su hermano 3.000 euros por servicio y que muchas veces lo sorprendía con comentarios que daban a entender que lo robado, lo hacía por el futuro de sus nietos. A mí no me importa ir a la cárcel porque mis nietos no van a tener que trabajar más, recuerda el ex escolta, como uno de los comentarios más repetidos por Julián Muñoz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!